En las últimas horas la policía del Valle del Cauca llevó a cabo la captura del coordinador de las rutas de narcotráfico y el principal responsable de actos terroristas en contra de la población civil y fuerza pública del Valle del Cauca y Chocó. Se trata de alias Rubén, cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del ELN y a quien se le atribuye al menos 11 homicidios. La Policía Nacional, en coordinación con las Fiscalías de la Nación en el municipio de San José de Palmar, en las últimas horas logra la captura de Rubén Bedoya, alias Rubén, por los delitos de homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. Ese sujeto, presuntamente, sería el principal cabecilla de la red de apoyo al terrorismo frente a Ernesto Che Guevara del PN. Con una trayectoria criminal de más de 8 años, es de resaltar que esa persona era el coordinador de las rutas de narcotráfico y el principal responsable de las acciones terroristas contra la población civil y contra la fuerza pública. Es de anotar que con esta captura se logran el establecimiento de 11 homicidios presentados en el año 2022. Gracias a las actividades investigativas por parte de las Fiscalías de la Nación y a nuestros uniformados, se pudo dar con la captura de este actor criminal, el cual fue dejado a disposición de una autoridad competente quien impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. El operativo, que habría afectado a los grupos armados organizados al margen de la ley, se habría llevado a cabo en el marco del Plan Desarme y Operación San Jerónimo.